Hoy en la Historia Patria 5 de junio de 1897 En un día como hoy muere en alta mar, a bordo de un barco que iba a rumba a Guatemala, el abogado y político Félix Arcadio Montero, candidato a la presidencia de la república en las elecciones de 1894, logrando un importante apoyo popular, aunque no ganó la elección. Durante el proceso electoral, el presidente y candidato Rafael Iglesias sufrió un atentado contra su huida durante un recorrido por el Paseo Colón en San José. El gobierno acusó del hecho al candidato opositor por su posición ideológica muy cercana al populismo y a las nuevas ideas socialistas. Los seguidores de Montero señalaron al presidente como responsable de su muerte por envenenamiento.